¿Qué ha hecho la muerte y el amor en el mismo saco? ¿Lo han hecho para que enterremos a la muerte y plantemos el amor a su lado? El amor es nada más la lámpara con que buscamos a los muertos, voy a pasar la vida entre los vivos y los muertos, confundiéndolos, soy el hembrón de mi cadáver, estoy en la gestación o en la infancia de mi muerte, Dios es la almohada que reposará mi cabeza, dentro de las tumbas, Dios, amor, vida, muerte es lo mismo, este es el río que nos lleva, el árbol que nos acompaña, el cielo que nos despide, el rescate de sombras que nos esperas, es justo alegrarse nada más con el cuerpo desnudo de una mujer, con la sonrisa en los ojos de un niño, vine a alegrarme a ser testigo de la armadura un instante, soy el relámpago que dibujas las nubes y hace debajo de la noche, levantarse los árboles hacia la lluvia, abeja, soy el polinizador de los escombros, abeja de las arbenas acumulando miel en el panal, intacto de la muerte, soy acaso el dolor, no es nada la hora de las fiestas, nuestra hora, la hora que la sangre quiera recorre el cansable, arregla el terreno, va a estar en nuestro cuerpo, y torna a nacer, no está la hora del caminando, nos vemos otro video. ¡Gracias!